El abogado de este programa, Juan Luis Montero, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Francisco Osean? Un saludo cordial y a todo el auditorio que nos está escuchando, tu auditorio. Y bueno, ¿quién iba a decir que en el 2024, esa composición que realizara Antonio Guijarro, y que también con letra de Augusto Alguero, o Alguerro, pues retomara cierta fuerza, ¿no? Que interpretaba Marisol, la vida es una tómbola, mi querido Paco, y bueno, pues comparando esta vida con la tómbola, que está llena de oportunidades y sorpresas inesperadas, donde el azar juega un papel relevante. Y hoy nos tocó, nos tocó, y sobre todo a los miembros del Poder Judicial, a jueces, magistrados, ministros, en participar en algo que sí sorprende, sí sorprende, sorprende la dinámica, el ejercicio. La verdad es que creo que en el fondo hay que aceptar que atenta un poco con la dignidad de la persona, aunque insiste el gobierno y quienes realizaron esta ley, que no es sobre la persona, sino sobre los cargos. Y bueno, pues esto es una forma de defender a veces lo indefendible, pero sí creo que llega a tocar y ser sensible a la dignidad de una persona, sobre todo tratándose del Estado. Porque también cuando llega una gran empresa o un nuevo CEO que llega y le dan el poder para que realice nuevos proyectos en una empresa, pues en ocasiones este llega y pues corre o despide, conforme a la ley, a sus directores generales, gente que también se preparó, que vivió a lo mejor toda una vida para esta empresa, y pues les terminan dando las gracias. Sucede en esto, sucede también en la administración pública, gente que ha estado toda su vida en alguna secretaría de educación pública, en alguna secretaría de Hacienda y llega un nuevo titular, un nuevo secretario, pues de repente directores generales, directores de área, gente de confianza, pues también se despide y salen, es como común entender lo que así sucede. Aquí lo veíamos, también hay que reconocer esa larga carrera judicial de personas, pues que hasta algunos han entregado con mucho profesionalismo su vida al poder judicial, otros no, otros han hecho lo que hoy es producto del poder judicial, es un producto, un poder judicial corrupto, un poder judicial para unos cuantos, un poder judicial con tráfico de influencias, pero bueno, llega este mecanismo. ¿Por qué digo que sorprende un poco? Porque ya es ley, es decir, no están inventando, lo que se dio el 12 de octubre no fue una invención y no fue elegir a magistrados y juzgadores, fue simplemente saber quiénes se van en el 2025 y quiénes en el 2027, es decir, te toca nada más que vamos a echar un volado para ver si eres tú o eres tú el que se tiene que ir uno u otro año. Y eso creo que primero también hay que entenderlo, porque se empieza a manejar una información y las sobremesas y las pláticas de la sociedad, pues versa en que ya están eligiendo a estas personas. No, simplemente es quiénes se van en un año, quiénes se van a otro, y se ajustarse a todas las leyes secundarias que se están realizando, los reglamentos. Puede ser que atente contra la independencia, puede ser a la autonomía de los jueces, y puede ser que se dé todas aquellas críticas que se están resultando de los análisis de esta ya ejecución de la ley, porque ya es ley, pues puede ser. Aquí también es un volado, no sabemos qué va a pasar, no sabemos en dos, tres años si esta reforma va a fortalecer y va a cubrir las áreas de oportunidad por las cuales se está dando, o volveremos a tener un poder judicial con todas las deficiencias. Hay que ser puntuales, hay que tener un poquito de ir al detalle para no jugar a que pensamos o suponemos, y bueno, pues así están las cosas, se van a ir ejecutando, los plazos se van a ir dando, y hay que irlo asumiendo. Lo que es importante es, sí, sí es sorprendente ver que en un país se dé este sorteo, y de la forma en que se está dando, y creo que sí llega a atentar contra la dignidad de quienes ostentaban un cargo público. De acuerdo, querido abogado, gracias, un abrazo con Luis. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.